Buenos días, me llamo Traute Boyer y soy la fundadora de la panadería Tonali, una panadería con productos nutritivos y principalmente con mujeres solteras que trabajan aquí, que le damos la chance de trabajar. Tonali viene de Nahul, que significa el dios de calor, del fuego y yo interno y me gustó ese nombre por el significativo de Nahul. Panadería Tonali se distingue de las demás panaderías, es que nosotras somos una panadería que hacemos el pan natural, artesanal. Aquí nuestras mujeres trabajan, por eso muchas veces nos dicen, ¿por qué sale uno más chiquito, uno más grande? Porque aquí no tenemos máquina que forme, sino que todo es manual, todo es artesanal, usamos, no usamos ningún químico, eso también, por eso nuestro pan no dilata mucho tiempo, son tres días pues para que el pan se consuma y porque también aquí nuestras mujeres que ya tienen de trabajar aquí 15 años, tienen mucho cariño y amor al ser sus productos y lo hacen con bastante motivación. Nos especializamos en el pan integral, tenemos diferentes panes integrales que tiene a la orden, todos sin químicos. Pan maxigrano, avena integral, pan con chía, pan integral con ojoche, tenemos el pan rústico que es un pan que se caracteriza por tener el grano entero de trigo y entre nuestros productos navideños les recomiendo mucho nuestras casitas navideñas, tenemos dos, una con miel y otra de vainilla, tenemos nuestros panetones de origen italiano, tenemos nuestros stollen de origen alemán y también nuestras coronas navideñas, también tenemos galletas navideñas decoradas y en bolsitas variables, también tenemos para ustedes con mucho cariño pues pan decorado en forma de muñecos, en forma de uvas para que adorne usted su mesa ese día de navidad. Panadería Tonali tiene 20 años de ser cliente de Moniza, estamos muy contentos con el servicio que tienen, con la asesoría que nos han brindado durante todo este tiempo y con la calidad de la harina que ellos distribuyen. Agradecemos mucho a Moniza por todo su apoyo en todos estos años que tenemos de trabajar con ellos. Estamos ubicados en Managua de donde fue el Cine Cabrera 2 y media al sur, también nos puede encontrar en las redes sociales, en Face y nuestro teléfono es el 22 22 26 75, estamos a sus ordenes para cualquier consulta que quiera hacernos.